Empezaba a creer que sabía quién se ocultaba tras esa máscara, pero es imposible. Mi maestro nunca podría ser tan malvado como tú. Anakin Skywalker era débil. Yo lo destruí. Entonces yo vengaré su muerte. La venganza no es propia de los Jedi. Yo no soy una Jedi. ¡Suscríbete al canal!